La Secretaría de Inclusión Social y Familia, por medio de su programa Huertas con Voz, entrega acompañamiento técnico, formativo e insumos que para el 2018 representan unos 600 millones de pesos a familias vulnerables que en Medellín suman unas 100.000, de ellas 10.000 familias ya han sido priorizadas en los diferentes programas de seguridad alimentaria. Mi familia está conformada por nosotros dos, dos hijos, una hija y un hijo, la nieta del hijo que falleció, que ya tiene 16 años, cumplió 16 años ahora en febrero, y la nieta, la otra, la del hijo menor, tiene 8 años, se llama Sara, esa vive en Barro Blanco, y la otra vivía aquí al ladito. La lechuga es que la va a la vida, para las ensaladas, por la tierra, y de pronto un animalito quiero que por ahí, para comer esta lechuga, así se vuelve. Esto sí, esto lo pico yo con el cuchillo porque es que a la familia no le gusta que tan grande, que no, que tan grande no, vea que es así curio y identica, y así también curio y identica cuando uno se le echa la boca. Los secretos del campo es que eso hay que comer fresquecito, no es como la que uno trae de la Placita de Flores o en fin, que ya está muy machacada, ya ha pasado por muchas manos, y que, y esto sabe, uno que no tiene nada de químico. Y esto se revolpe aquí, sí, aquí se guarda, parita para el muerto. Que hay que darle gracias a Dios porque nos dio la tierra, y hay mucha gente que realmente como que odia la tierra. Y dice, no, esto no da nada, y eso sí, tumban todos los arbolitos que encuentran, en fin. No, a mí me va a pensar porque es que a mí me ha tocado que la otra vez vinieron allí unos que compraron allí, y eran tumbando los árboles. Y ese muchachito llegaba al colegio y salía para ir para el bosquecito, y yo, ¡eh! Pero a este barraquito era que no hay quien lo tapa, y yo no sé quién vio yo sería, y los demandaba a Corantioquia, y Corantioquia les cobró una multa muy grande. La tierra produce lo que uno le siembra, por ejemplo, vea, esas plantulitas eran así, y me las trajeron así, y vea, ya por ahí, amor, ¿en cuánto está esto? Estás... Pongan dos meses más todavía, y luego dos meses más todavía para coberla. No, por ahí un mes, para uno gastar un mes. Porque yo fui la que fui cuando a mí me dijeron que estaba en este programa de la alcaldía, que inclusión social, que larguertas con vos, y yo fui, pues, conversé con Leonor. Yo le dije, ¿a usted verá si me va a aceptar? Yo me creo como madre cabeza de familia, la hija no estaba trabajando, porque no, no había trabajo. Y yo, se verá, si me aceptan, yo ya tengo unas, unas lechuguitas, pues, poquitas, eran poquitas, eran apenas como para el consumo. Y entonces ya, ya Leonor me dijo cómo era la cosa. Se va animando, se va animando. Pues, me fue animando, y me dijo, vea, que esto, esto a usted sí, sí le va a servir, si quiera, no para que se ponga a comer lechuga como un conejo, o en fin, pero sí le sirve para comprar lo que le hace falta, o a usted no le hace falta en la cocina nada, y, ay, por Dios, no hay sino lechuga, por eso vine. Porque, como ve, este era el que llevaba el, pues, el hogar, él era el que traía todo aquí, porque él trabajaba allí, jardineando, le pagaba, allá arriba, con otra señora más por allá, entonces, siempre conseguía platica, guadañaba. Con eso, con eso que lo lleva, él nos quebró una pata. Pero, le cuento, pues, que esto que hizo la alcaldía con nosotros es un gran proyecto, porque esto, pues, no da mucho, pero la platica que nos da esto, no la teníamos. Y esto siempre sirve para comprar arrocito, o panela, o que el aceite. Alfred, traiga el asador. O usted que va a poner a ver, o me va a fiscalizar. Vamos a alcanzar un segundo, ¿verdad? Entonces, si quiere, le puede echar de esa vitamina que tengo allá arreglada. A las matas. Ahí estás. Y a porca. Correcto. A porca, se le echa con la reguera. Y a porca. Y a porca. Ya esto, si no, que le pasé la manito, por aquí. Que nos intentemos tomar un vasito de llago, un rececito. Venga, pues, mi amor, para que tome ahí la agüita de... Tomar agüita. ¿Cómo es? Del hogar cafetero. Vamos a tomar agüita, mía. Se la recomendó el fisioterapeuta. Y le ha servido. Siéntese allá. Lo sentamos un rato. Ay, Dios mío. ¿Eso ya tiene frío? ¿Está rosudo? ¿Alza la mano? La piel de gallina. La piel de gallina. La cachona. La piel de gallina es mi amor. No, y eso siempre la platica, porque llega una rica choncita. Ay, que se me va a vender una lechuga. Y sí, dos o tres, ni que estuviéramos bravos. Y entonces, sí, ya les vendo, conversamos. Me dicen que, ¿cómo es pues eso de la huerta casera? Pues, porque es que es muy bueno salir uno a la huerta y coger una lechuga. De sojala, la bala, el cilantro fresco, el zuquidí fresco, la selga. Sí, todo eso. Que ya cuando esté dando tomaticos es muy bueno, porque entonces uno ya no trae casi nada de... del mercado. Porque, por ejemplo, aquí la lechuga no compramos. Aselga tampoco. Brócoli tampoco. Se ahorra uno mucho. Ya ha rebajado mucho la bolsa, porque ya uno la tiene aquí en la huerta. Yo con esta huerta, pues, tengo muchas perspectivas, pues, como poder vivir de ella. Que no tenga yo que pedirle a los hijos nada ni nada, sino que tener, pues, el puesto del mercado campesino para poder ir a venderla ya. Entre 2016 y el 2018 se han consolidado 1.707 huertas y 1.610 familias han recibido la oportunidad de generar sus propios alimentos. Para finales de 2018, la proyección es la implementación de 700 huertas entre rurales, urbanas, escolares e institucionales. La Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín, a través de su sistema de bibliotecas públicas, posibilita el fomento y la promoción de la lectura en la ciudad. Con el proyecto En Medellín tenemos la palabra y su programa Abuelos Cuentacuentos. Vamos a tomarnos un cafecito. No es que pase mucho tiempo en la cocina, ¿no? Soy muy consentida y los alimentos prácticamente me los traen hechos permanentemente. Bueno, la vida le devuelve lo que usted da por algún lado. De hecho, podemos mirar el fogón, como poco se prende, está bien adornado. ¿Qué es para usted la felicidad, doña Gloria, pues? Pues para mí la felicidad son muchas cosas. Para mí la felicidad es volver a despertar cada día. La felicidad es llevar la lectura a las personas más necesitadas. Felicidad para mí es abrazar. Felicidad es escuchar. Felicidad es sentarme en el computador y poder llevar la palabra propia en el momento oportuno. Listo. Soy una paciente de tercer nivel. Me dieron unos cólicos a la vesícula. Me trataron como si fuera una gastritis y tenía una litiasis vesicular. Me operaron y quedé un mes en la clínica. Después de esa cirugía me quedó un sangrado que me pegó trompas, ovario, útero, intestinos. Entonces empezó una enfermedad que se llama un síndrome adherencial múltiple severo. Con lo cual padecí muchísimos años. Eso me paralizaba el intestino. No podía comer. Me hacía daño hasta el agua, el agua panela. Después de eso hubo un diagnóstico de un lupus eritematoso sistémico con compromiso de órganos y sistemas. Es una enfermedad autoinmune muy difícil de llevar. Muy, muy difícil. Y de esta se han desprendido otras como otras siete enfermedades autoinmunes. En la historia están esas patologías. El día que me puedo parar me paro y el día que estoy muy, muy enferma. Me acuesto, reposo, descanso. Este programa de Abuelos Cuentacuentos pertenece al programa del Sistema de Bibliotecas de Medellín. Somos más o menos 200 Abuelos Cuentacuentos en la ciudad de Medellín, en el área metropolitana. También coge Santa Elena. En el parque de Biblioteca de Medellín somos más o menos 10. Bastante comprometidos. Nos gusta lo que hacemos. Es un voluntariado que a mí me ha traído muchas, muchas satisfacciones. Lo hago desde el corazón y cuando las cosas se hacen del corazón, las cosas fluyen. Pero también me he preparado. Pues nos han preparado con muy buenos profesores excelentes. Ha habido grupos especiales para fortalecer a los Abuelos Cuentacuentos. Yo he hecho en el transcurso de los nueve años largos técnica vocal, expresión corporal, lectura, literatura, cuentería, lengua de señas. Para mí, no. A mí me queda como muy difícil describir lo que siento. Es alegría. Es placer. Es esperanza. Es dicha. Es expectativa también porque no me ha pasado sino una vez en el transcurso de los nueve años que haya entrado a una habitación y que me haya dicho el paciente, no, no quiero que me lea. Pero no le hice caso. Me quedé ahí, lo acompañé un rato y conversé. O sea, dejé algo y lo escuché también. Siento que no perdí el tiempo. Buenos días, caballero. Voy por allí, por el aula de Pablito inicialmente. Andrés me está esperando. Buenos días, gracias. Andrés, buenos días. Bien, ¿y tú, Andrés? ¿Cómo estás? Vamos, te están esperando ya los niños. Ah, qué rico, me encanta. Bueno, entonces vamos. Entonces, la idea del día de hoy es que le hagamos una lectura a dos pacientes pediátricos. Listo. Otro de pronto va a estar en el aula Pablito, otro de pronto va a estar hospitalizado. Bueno, perfecto. La idea es que tú, como siempre, les traigas tus cuentos, les recrees, les des como un espacio diferente a estos niños, ¿te parece? Bueno. ¿Se preparan los cuentos antes de llegar a la habitación cierta? Claro que sí. Me coloco el chaleco, que es mi distintivo, de Abuelos Cuentacuentos. Es muy interesante tener en cuenta que este programa es del sistema de bibliotecas de Medellín. Mis carnets que me acreditan como Abuelos Cuentacuentos y puedo entrar al hospital las veces que quiera. Hoy traigo mis cuentos, entonces, por eso no. Traigo también mi tablet para tomar mis foticos. Vengo completamente equipada. Buenos días, María José, ¿cómo estás? Tía, buenos días, María José. Yo me llamo Gloria María Hernández. Soy una abuela cuentacuentos del Parque Biblioteca de Belén y vine a contarte un cuentecito. ¿Te gustan los cuentos? A ver. Abuelos Cuentacuentos nos sirve para cambiar nuestro modelo de vida. Nos sirve para, de pronto, un don que teníamos escondido. Abrirlo, explotarlo, para darlo a los demás, que a la vez redonda en mi beneficio. ¿Por qué? Porque es que ya a través de los tiempos la gente no encuentra qué hacer. Pero a mí me falta tiempo. De verdad que sí, esto le cambia a uno la vida 100%. Gracias. Hay que ver lo que es la red, el sistema de bibliotecas públicas de Medellín, con Abuelos Cuentacuentos, la cantidad de programas que tiene. A uno le hace falta tiempo. ¿Qué más vamos a ver por acá? Ay, ¿qué hace esto acá? Mira, se sale de aquí. Mira un elefante, cuando vi. Ay, gigante, gigante, gigante. Los niños son impredecibles. Yo voy a seguir viendo este cuento, papá. Ala, vémoslo. Ay, mira, mira, qué bonito. Aquí hay un tiburón. Este tiburón está en el agua. Clu, clu, clu. Ay, aquí está la niña. Pues sería demasiado triste, sería un retroceso, porque este programa de Abuelos Cuentacuentos es algo muy, muy hermoso. A nosotros nos valoran mucho en la Alcaldía de Medellín, en la red de bibliotecas. Los Abuelos Cuentacuentos somos supremamente importantes en el área metropolitana. El programa benefició en 2017 a 25.797 ciudadanos. Según la Encuesta Nacional de Lectura del Ministerio de Cultura, Medellín es donde más libros se leen en promedio en Colombia, 6.8 al año. La Secretaría de Participación Ciudadana, con su programa Semilleros Infantiles y Escuelas Juveniles, propicia en niños y jóvenes la formación de habilidades comunicativas y de juicio crítico, el fomentar derechos, deberes, responsabilidades e incentivar valores éticos y políticos. En chicos como Juliana, quien a punto de egresar del programa, ya lidera su propia corporación. Bueno, escuelas, yo lo empecé en el 2015, pues sí, sigo todo el tiempo, me encanta, porque ahí trabajamos temas muy interesantes, temas que la verdad un líder necesita. No, 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 no. Bueno, yo tengo 17 años, me gustan mucho las artes, me gusta mucho, mucho el teatro y la danza, pues me gusta todo este rollo de liderazgo y pues sí, yo no sé qué más decir. Lo siento, yo nunca había estado en eso, yo nunca había estado en eso. Hola, listo, espere pues, entonces venga, yo dejo esto acá. Uli, ¿no sabes cuándo abren escuelas? Vamos a seguir algunos de los que estamos, supongo que tú vas a seguir. Sí, claro, ya estuve una vez y pues obviamente voy a seguir, o sea, escuelas es una de las cosas más divertidas que hay. Sí, ojalá puedan ampliar el rango, porque usted ya está muy viejo. Gracias. Bueno, Juli, yo me tengo que ir, ya estoy muy viejo, voy para la universidad, entonces... Dale, dale, pues chao. Chao, Juli. Y volvemos después. La Guna 13 tiene mucho arte y pues eso es lo increíble, ¿cierto? Porque tenemos muchas... Porque tenemos... Tenemos muchas personas que le apuestan a un cambio y creo que eso es lo que necesita un lugar, un territorio como este, es poder seguir soñando a pesar de todas las problemáticas que tuvimos antes. Habitante 13 es una corporación sin ánimo de lucro, que nosotros trabajamos especialmente con niños y niñas, trabajamos también con jóvenes y con adultos, ¿cierto? Y ya cuando los adultos empezaron a apoyarnos, ahí sí nos convertimos en una corporación con los socios, o sea, todo así súper legal. La corporación surge por el conflicto que había acá en el 20 de julio específicamente, entonces empezamos a realizar actividades donde empezamos a acoger a las personas. Realmente yo fui quien empezó eso. Sí, pues nosotros acá en la corporación trabajamos mucho para los niños, ¿cierto? Pero los jóvenes son los que hacen eso, pues sí me entienden. Por ejemplo, está Vale, que también es una chica que está activamente en todo el proceso, o sea, ah, les presento Vale, es mi mejor amiga, también ha estado en escuelas y pues acá hay varios jóvenes que me tienen ayudando, ¿no es cierto? Entonces nosotros presentamos iniciativas, ¿no es cierto? Entonces es algo muy chévere porque ellos se encuentran acá un lugar de despache, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Voy. Muy bien. Las danzas árabes, pónganse en las posiciones, pero se corren más para acá. Lucy, cálmate. O sea, el baile, nosotros lo hacemos hacia allá, entonces si quieren se quedan allá o si quieren se hacen acá, pues ustedes ya deciden, ¿cierto? Si las de técnica vocal, si quieren se sientan en este morito o si quieren se hacen allá. Uno nace líder, ¿cierto? Pero cuando yo estaba más pequeña, era una líder rebelde, por así decirlo. O sea, las cosas tenían que hacerse como yo quería, lo único que yo pensaba era eso era lo correcto. Yo no creía que necesitaba una planeación en las cosas, o sea, creía, tú eras y súper natural, ¿cierto? Y, pero con escuelas entendí de que uno necesita conocer, conocer el lugar en el que está, conocer el territorio, conocer a la población a la que lideras, ¿cierto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y... Entonces, la verdad, me siento muy capacitada, o sea, ya no soy la misma líder de hace años, sino que ya estoy como que más completa, ya me siento más profesional. Con respecto a lo de la comuna, es difícil, o sea, la trece estuvo, estuvo porque ya está más pasiva. Estuvo en un momento muy difícil en el que incluso a mí me daba miedo, pero aún así seguí acá, porque, ¿y entonces qué? Si nos llenamos de miedo, vamos a dejar que ellos hagan lo que quieran. Y, por ejemplo, nosotros la semana pasada, que fue la semana en que más maluca, la semana pasada o la antepasada, que fue la semana que más maluca estuvo, nosotros acá abrimos las puertas y sacamos proyectos toda la semana prácticamente. Recuerden que se pinta por el lado... Por el lado que no tiene la X. Bueno, escuelas de verdad ayudan, o sea, es un lugar en el que muchas veces jóvenes que se sienten solos llegan allá y se siente esa familia, ¿cierto? O sea, uno empieza a conocer jóvenes de toda la comuna, empieza a salir con varios amigos y todo eso. Entonces, como que en dice, se le abre ese vínculo social y al abrirsele eso también empieza a ver la vida de otra forma. O sea, ya no empieza a verla como con una sola perspectiva, sino que empieza a ver desde otros puntos. Escuelas es un proyecto que fue madre de mis respetos, es un proyecto súper bueno, porque aprendemos y no con el mismo método que nos dan en el colegio, sino algo más experiencial, más vivencial, ¿cierto? Entonces es algo muy bueno. Yo pienso que si escuelas deja de existir, los jóvenes vamos a quedar más abandonados de lo normal, ¿cierto? Y algo que, pues, yo tengo mucho miedo, es de yo cumplir los 18 años, yo tengo 17, o sea, que ya el otro año va a ser mi último año de escuelas y ya de ahí para allá que sigue, ¿cierto? Entonces me encantaría y conozco otras personas que también piensan lo mismo, de que el rango fuera hasta los 28, porque seguimos siendo jóvenes hasta los 28. ¿Cómo vino? ¿Cómo vino? ¿Cómo vino? Después de 23 años de existencia y de recoger la experiencia de la participación infantil y adolescente en Medellín, hoy la Secretaría de Participación Ciudadana está pensando en la actualización de la política pública de infancia y adolescencia y en la construcción del sistema de formación ciudadana para la participación. Comunicación pianos Kundenalita está pensando en la comunidad. La Secretaría de Participación Ciudadana está pensando en la enorme dignidad de la política pública de infancia. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.